Y agradecer al Team Barbosa por apoyarnos con la moto. ¡Un aplauso para el Team Barbosa! Un saludo a toda la gente hermosa que hoy está con nosotros compartiendo. Esta es una locura total y gracias a todos por estar aquí. Y gracias a mi amistador que es mi papá. Muchas gracias por todo, viejito. Amigos, cumplió su sueño. ¡De correr con los escabinos! ¡Aplausos! Es que va a ser muy difícil. ¿Por qué te digo su sueño? Porque ellos son otra categoría. Los escabinos son otras categorías. Y que solamente Ayacucho pudo juntarlos el día de hoy, amigos. Solamente a los grandes. Ya eres un grande, hijo. Sigue adelante, no te rindas. Tú también, Team Barbosa. Ahora escucharemos a uno de los grandes. Pero antes, la palabra psicodélica. ¡No, viejito! ¡Sí, después! ¡No pasa nada, viejito! Y, mi hijin, ¿cómo estás? Mi hijin, mira tu gente. ¡Un aplauso para Raúl Ayano y Ayacucho! ¡Ayacucho! ¡Bravo, li, li, li! Tu agradecimiento. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias a todos que han venido al primer evento que estamos organizando. Espero que les haya gustado. Vamos a incentivar el tema de motocross en Ayacucho. Está un poco apagado, pero esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Y no será la primera vez. Vamos a tener más pilotos internacionales. Y espero verles a todos. Gracias por venir. Repite conmigo. Raúl, 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 Raúl. No te vayas del motocross. Todavía tienes que dar mucho. ¿Está bien? Ok. Ahora, hermanos, son dos. Son dos hermanos. Raúl Ayala, el escorpión. Y Jan Ayala, el conquistador. ¡Aplauso! ¿Cuál será el hermano mayor? No sé. Eso sí, ahí no me meto. Igual aparecen los dos. Jan, gracias, mi hermano, por aceptarme correr. Yo sé que era difícil porque tenías un viaje al extranjero. Pero gracias por quedarte y correr acá. por animar una vez más en tu circuito. Nada, gracias a la organización por hacer realidad este evento. Y nada, feliz por terminar la carrera sano. Espero que haya más eventos. Gracias a todo el público que está escuchando por decir y esperemos más carreras con los próximos eventos. Gracias a todos. ¡El conquistador! ¡Yeah! ¡Jan Ayala! Señoras y señores, lo malo que ya tiene pareja. Eso es lo malo, señores y señores. El otro también. Está casado ya. Chicas, por favor. Ya no, ¿ok? Pero lo que son solteros son estos dos jóvenes. ¡A un rito! Vamos a ver, todavía... Ahí está, ¿no? Ahí está, perfecto. Amigos, ha traído este gorrito. A ver, señoras y señores. Perfecto. Amigos, los chicos han traído su gorrito. Cada gorro está a 50 soles. Los que quieran. Quieran comprar con su firma. De los chicos. Porque ellos, aparte, todavía son jóvenes, están estudiando. Toda la universidad o el instituto. Necesitan negociar platita para seguir pagando. Su papá, con la justa, les da la moto. No es porque no tiene. Si no, se tiene que ganar con el negocio. ¿No? Perfecto. Pero, lo va a regalar. Miren, amigos. Va a regalar sus gorros, estos jóvenes. ¿Cómo no regalarles un grito y los aplausos? Señoras y señores. Pero, luego, vamos a escuchar sus palabras de uno de los grandes. Amigos, conózcanlo. Es de Perú, de Loreto y Quito. Bajen niños. Señoras y señores. Es el ex campeón latinoamericano, porque si ustedes no saben. A veces, aquí estaría, amigos. América de la Avisión, Frecuencia Latina, Canal 7. Todos, amigos. A todos han ido. Menos a otros, amigos. Solamente en dos ruedas panamericanas de Nizón, que cubren los extremos. Por eso digo, vamos a escuchar las palabras de Chino, Escamino de Perú. ¡Pil Escamino, los aplausos! Gracias a toda la gente que ha venido a este hermoso show. Con los hermanos de Liala, con este, pilotos, con mi hermano. Espero que les haya gustado. Y gracias. ¿Quién viene a Ayacucho con un fuerte grito? Por favor. No, 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 no. Yo no le he dicho Javich. Le he dicho él. A ver, repítelo fuerte. Regálame un fuerte grito. Claro. De ahí se van a tomar fotos, autógrafos, todo. Pídele todo lo que quieran después de la presentación. Hasta un hijo. Igual me van a dar. Que no reclame la paternidad. Listo. Gianluca. Amigos, le vi correr a este niño. Ven acá, hijo. Ven acá. Ven. Ven acá. Ven acá tú. De este tamañito, quizás menos. Por eso me alegra verlo. Y francamente es un sueño para mí, amigos. Que los sueños siempre se hacen realidad. Así le vi a Gianluca Escamino de este tamañito correr. Por eso, para mí es un privilegio de compartir con ellos esta enorme alegría en esta oportunidad. Señoras y señores. Es bicampeón nacional de motocross. Tercer lugar. Segundo lugar. Subcampeón latinoamericano en México. Y un montón de títulos latinoamericanos y nacionales, señoras y señores. En toda su carrera joven deportiva. Señoras y señores. La pandemia. Los neutralizó un poco como dos años. No volvieron. Y cuando di la primicia. Nadie me creyó que regresaban. Y ahora están acá. Y para mí es un orgullo. Por lo menos, amigos. Creo que me lo merezco. Un grito yo también, por favor. Por formar parte de esta historia de los Escabino. ¡Un grito! Gianluca, gracias por venir a Ayacucho. No, la verdad. Muchas gracias por la invitación. A toda la gente que asistió. Lamentablemente, la primera manga tuvo un desperfecto en la moto. Se me reventó la llanta. No pude acabar. Pero gracias a Dios, trajimos moto de repuesto. Y pudimos tener revancha en la segunda manga. Pudiendo ganar la carrera. Así que muy feliz. Muchas gracias a todos por la invitación. Y a este hermoso público que asistió acá. Muchas gracias a Ayacucho. Amigos, ahora, ¿cómo estás en tus redes, Gianluca? ¿Cómo estás en tus redes? Igual, como Gianluca Escabino, me pueden seguir en Instagram, TikTok, si quieren. En Facebook también, a todos los equipos. Son más que bien. Perfecto. Aplausos. ¿Cómo te conocen? Aparte de ser piloto, es TikToker. Señoras y señores, más de un millón de seguidores ya en TikToker. Y contigo, un millón uno. Adelante, Gianluca Escabino. Bueno, sí, me pueden encontrar en mis redes como Gianluca Escabino17, en Facebook y en Instagram. Ahí está. Ya saben. A ver, ¿cómo te encuentran, hijo, en tus redes sociales? MX99. Raúl Sion, BMX1. A ver acá. Brian Delgado, 38. Ahí está. Estoy dando, chicas. Estoy dando ya. Estoy dando pastillitas. A ver, ¿sabes, tu hijo? Jan González, número uno. Jan González en sus redes sociales, en Instagram. A mí me encuentran en TikTok, como Javich Internacional. En mi canal de YouTube, como Javich Internacional. Fanpage, como Javich Internacional. Twitter, como Javich Internacional. Kawaii, Instagram. Y, señores, muy pronto en OnlyFind. Señor, señores. Así que, tranquilito nomás. Y ahora sí, ¿cómo va a ser el regalito? A ver, Gianluca. Tres preguntas y se lleva asegurado. Ya. El gorro y la otra asegurado. A ver, primera, tres preguntas. Primera. La primera pregunta. El que me diga qué marca es mi moto, se lleva la gorra. ¿Qué? Yamaha, Yamaha, Yamaha. Él levanta primero. Él levanta. Ve acá, hijo. Ve para acá. Rapidito. ¿Qué marca dices? Nada que sabe. Es bien difícil esa pregunta. A ver, hijo. Primera pregunta. Es Yamaha. Yamaha. Ahí está tu gorrito, hijo. Perfecto. Ahora, la foto. Bajen, bajen. Bajen. Baja, hijo. Todavía no he dicho que suba. Baja, hijo. Baja, baja. Ahora, la pregunta de Gino Escabino. Señoras y señores. A ver. ¿Cuál será? Una pregunta difícil. A ver. ¿Cuántos años tiene? A ver. A ver. ¿Cuántos años tiene Gianluca Escabino? Gino Escabino. 21. 21. 21. 25. 30. 40. 20. 20. 20. 22. 19. 17. 17 años. 19. Caliente. 19. 19. ¿Sabes tú? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 19 años. Correcto. ¡Aplausos! ¡Mario! Toma, hijo. Ponte el gorro. Ponte el gorro. Ponte el gorro. Ahí dice. Ahora sí, señores y señores. Luego dice las fotos. Luego no las fotos. Que venga acá. El primer suscrito a mi canal de YouTube. Ya le he dicho. Ya le he dicho. Que venga a ser mi gran celular. No, no, yo, yo, no. Que venga, rapito. Le voy a esperar un minuto. Le voy a esperar un minuto. Rápido. Suscrito a mi canal de YouTube. Señoras y señores. Una pregunta más. Acá de Gianluca Escabino. ¿Qué modelo? ¿Y qué cilindrada es la moto que está usando mi hermano? ¿Qué modelo? La 450 doble R. A ver tú. A ver. Ahí le levanté primero. Mi hermano. Y ahí está la 450. Doble R, doble R. Toma, mi hermano. Gianluca Escabino. No, pues, pues, no te pones. Entre ganado. A ver tu hijo. ¡Ah, vamos! Gracias.